Bueno, pues mis hermanos jugaban allá donde yo vivo, un día no se completaban y me dicen como que si yo quería entrar y pues a mí no me interesaba como mucho el fútbol, yo les decía que no y mi papá me decía de que si entra y te pago y yo decía bueno pues con dinero dale, yo entro, entonces pues mi papá me empezaba a pagar para que yo jugara y creo que ya después sentí que ese deporte me atraía bastante y después le decía como ok ya no me pagues pero yo quiero seguir jugando. Antes no estaba la liga pero estaba selección y pues yo aspiraba como llegar a selección entonces mi objetivo era como selección. Cuando tenía 14 años creo, 15 por ahí, yo estaba en mi club, un día yo iba a salir a comer con mis papás y mi entrenadora de mi club me marca y me dice como oye puedes ir a... no me dijo a selección pero me dijo como un partido, digo solo tienes que hacer tu maleta y así pero yo no entendía como esto y pues cuando llego aquí me explicaron como no te tienes que quedar tantos días vas a entrenar con puras niñas de tu categoría, esta selección y así me empezaron a explicar todo y pues creo que yo no me la creía y decía ¿cómo? y ya pues sí, así fue como de fin llegué a selección sub 15. Pumas me contacta, me dice como no quieres venir a Pumas, te vamos a dar rehabilitación y todo eso para la rodilla y pues yo vi una buena oportunidad y me dijo pero con tal de que juegues para nosotros. Me dijeron que habían hablado con selección, que selección les había recomendado a mí y que por eso ellos habían contactado y que decidieron ficharme así al azar pero pues ellos ya tienen como una referencia de selección. Entonces creo que mi llegada fue hacía por una lesión y ya luego me dice no pues estás convocada a selección mayor, muchas felicidades y me enseñé a la convocatoria. Bueno tenía muchos sentimientos dentro de mí, una reacción muy feliz, muy emocionada porque pues yo sabía que había hecho un buen mundial y creo que igual lo he hecho esta temporada ha sido muy buena para mí. Pues acá en la mayor sí son un poco más intensas, más rápidas, como que tienes muy poco tiempo de pensar lo que tienes que hacer. Pero creo que me he estado acoplando bastante bien con ellas, creo que la convivencia es muy buena dentro y fuera de cancha, entonces creo que cada vez me siento un poco mejor y más acoplada. Para mí ese significado bastante porque creo que es algo que se anhelaba bastante y creo que esto me da referencia a todo lo que he trabajado y pues son como las consecuencias. ¡Gracias!